Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol Yo no me banco el dolor, que me cargan en la espalda Despiértense de una vez y no me hagan a mi sentir lo que no se bancan Despiértense de una vez y van a ver que es posible Despiértense de una vez, algo hay que volver a hacer en este punto lugar Alguna vez en la vida amor, vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar, hay que volver a soñar Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que a besar El odio me hace sentir a los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar, el odio por libertad también me asusta y me pierde Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que a besar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar El lugar Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que a besar El odio me hace sentir que no se puede vivir sin el sapo que a besar Oh, todo el mar Hay que salir a sol Salve, I'm so 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 Un trapo de piso Hoy elegís un país Puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir al sol Yo no me banco el dolor Que me cargan en la espalda Despiértense de una vez Y no me hagan a mí Sentirlo que no se bancan Conectarse de una vez No me hagan a mí No me hagan a mí Es el momento Te animé a mí